El estudio basado en las características y análisis de salud de la población de origen extranjero que reside en la República Dominicana sitúa en un 92% la exclusión de los inmigrantes haitianos del sistema de la seguridad social, en tanto que cuando se trata de inmigrantes nacidos en otros países, la exclusión es de solo un 43%. Calificaron ambas cifras de preocupantes y llaman a tomar decisiones oportunas. La salud de la población nacional o extranjera en el marco de un territorio nacional es algo que nos interesa fundamentalmente al fondo de población. Los detalles fueron dados a conocer por el investigador principal del estudio, Ernesto Guerrero, quien sostiene que el país solo invierte el 0.8% del aporte al valor agregado nacional que realiza la población de origen extranjera. Según los datos, el 42% de los extranjeros paga los servicios en efectivo, el 11% lo hace vía seguro de salud y el resto es asistido sin costo. No es solamente la salud de los inmigrantes y los vulnerables, sino que es la salud de todos también, porque a medida que esas personas no tengan acceso a la salud, pues hay algunas otras enfermedades, efectos contagiosos y de otros tipos, que van a encarecer los servicios, que van a ser transmitidas voluntariamente o involuntariamente. Este estudio contó con el respaldo técnico de la Agencia Alemana de Cooperación y el Ministerio de Salud Pública. Ángela Sánchez, Informativos de Leantillas. Gracias.